Hola, bienvenido, esto es Mendy Academy. Te tenemos una serie de ejercicios para tu materia de física que te van a dar fortalezas, te van a aclarar todas las dudas de una forma rápida y sencilla como ya nos conoces. Bueno, pues prepárate para estos videos y no olvides escribirnos tus dudas. Bienvenido, comenzamos. Calcular el trabajo realizado al elevar un cuerpo de 3 kilogramos hasta una altura de 2 metros en 3 segundos. ¿Qué datos tenemos? Tenemos que encontrar el trabajo en que un cuerpo cuya masa es igual con 3 kilogramos va a subir una altura de 2 metros en un tiempo de 3 segundos. Para poder encontrar el trabajo yo conozco mi fórmula que me dice que el trabajo va a ser igual a la fuerza por la distancia. La fuerza la necesito conocer. Yo conozco la masa del cuerpo, pero la masa la tengo que convertir a peso para que de esta forma tenga yo una fuerza. Quiere decir que mi peso es igual a la masa por la gravedad. Por lo tanto, mi peso va a ser igual a los 3 kilogramos por la gravedad que vale 9.81 metros segundo cuadrado siendo mi peso igual a 29.4 kilogramos metros segundo cuadrado y recordemos que 1 newton es igual a 1 kilogramos metros segundo cuadrado. Por lo tanto, mi peso va a ser igual a la fuerza y esto va a ser igual a 29.4 newton. Ahora sí, el trabajo va a ser igual a la fuerza que sería de 29.4 newton que va a estar multiplicando a la distancia que es igual a 2 metros siendo esto igual a 58.8 newton metro. Recordemos que 1 joule es igual a 1 newton por metro. Por lo tanto, mi trabajo va a ser igual a 58.8 joule. Bien, pues hemos llegado al final de este video. Esperamos que haya sido de mucha ayuda. Recuerda que en Media Academy te estamos fortaleciendo en una gran cantidad de materias. Revisa todos nuestros videos. Invita a más personas para que se suscriban a nuestro canal. Síguenos a través de nuestra página de Facebook o escríbenos a través de Twitter. Estamos para ayudarte. Recuérdanos, a través de estos videos te vamos a dar muchísima fortaleza. Muchas gracias y continúa con los siguientes videos.